Los deportivos. Toma el control de todos los que puedas. ¡Tenemos Charlie! Fortín asegurado. Buen trabajo. Aún no tenemos alfa. Ve allí y conéctame. Detectado piloto mil. En sentido de aire. ¡Piloto mil! ¡Piloto mil! ¡Piloto mil! ¡Piloto mil! ¡Piloto mil! ¡MPatavance! Han ad Isaac! HAN SEINIDADO MIL OF IMPERONO ¡Disf workload coercion! ¡Disf ¡Piloto mil! Capitando mil. ¡Sí! ¡Disf ¡Han acabado con todo! ¡Están atacando, Bravo! ¡Hemos perdido, Bravo! ¡Han acabado con todo! ¡Han acabado con todo! Colegas, se acercan Alpha. Cuidado con los enemigos. Están listos en 15 segundos. Les llevamos algo de ventaja. Aún hay tiempo de sobra para mejorar. ¡Han acabado con todo! ¡Perdemos, Charlie! ¡Hemos perdido, Charlie! ¡Han acabado con todo! ¡Han acabado con todo! ¡Han acabado con todo! ¡¡A donde, glistaki?! ¡Tenemos, Charlie! ¡Han, diye Быle! ¡Han acabado! Transfiriéndose control al piloto Vale, vamos por la mitad, no bajes el ritmo Perdemos Bravo Perdemos Charlie ¡Hemos perdido Bravo! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Atención, pilotos mil sujeto a las manos! ¡Se recomienda que en este parque se atachea a la dinanza directamente! ¡Atención, pilotos mil detectados! ¡Se recomienda que en este parque se atachea a la dinanza directamente! ¡Mentamos a los atanos de cine! ¡Aún estamos amenazados, así que sigue así!